hola amigos como están el día de hoy nos dimos a la tarea de visitar el parque japonés si tenemos un parque japonés aquí en la ciudad de méxico muy cerca del metro general anaya y la verdad que vale la pena visitarlo ya que es un lugar totalmente tranquilo y bonito para pasar un día muy agradable el parque japonés se encuentra ubicado en corredores country club churubusco en la alcaldía coyoacán ciudad de méxico por lo que existen diversas formas de llegar la estación del metro más cercana es general anaya de la línea 2 del metro para llegar al parque tendrás que caminar tan solo tres cuadras sobre la calle corredores o bien ciclistas si vienes en auto la vialidad principal más cercana es calzada de tlalpan su historia se remonta al año 1942 cuando se construyó originalmente una pagoda que es un edificio tradicional típico de varios países asiáticos motivo por el cual entonces se le llamaba parque la pagoda en la década de 1960 se produjo un incendio en la estructura de la construcción lo que provocó que ésta quedara inhabilitada y por lo tanto el espacio fue abandonado en 1980 el parque fue restaurado remodelado y se celebró una nueva inauguración bajo el nombre de parque masayoshi ojira bueno ahora que sabemos que ésta es una herencia del japón cuando visitemos este parque hay que cuidarlo ya que es un espacio muy bonito y muy relajante aquí en la ciudad de méxico y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Amigos estamos llegando al final de este video, espero les haya gustado este parque lleno de misticidad, ya que tenemos una pequeña parte de la cultura japonesa en la Ciudad de México. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, regalarnos un like, ya que con esto nos ayudas a seguir con este proyecto. Comparte el video para que más personas conozcan este bello lugar. Por último, les mandamos un saludo a nuestra amiga que vive en Japón, Royita Family. No olvides suscribirte a su canal, dejaremos el link en la parte de abajo para que pueda seguir su canal y las aventuras que ella cuenta en este espectacular país.